hola amigos como están les habla candy vanidades una peruana en nueva york hoy es sábado 19 de diciembre del 2020 estamos como a 30 creo que estamos a 32 pero se siente como 30 más o menos en fahrenheit pero creo que el celsius es cero o sea que estamos a cero celsius y nada les cuento una sorpresa que es una sorpresa para todos porque nos vamos nos vamos a perú bueno les presento mis plantitas mi arbolito de navidad ya tiene más arbolito la pared mis plantitas están aquí ya le puse agüita porque vamos a estar dos semanas fuera de la casa fuera del aquí de nueva york y nos vamos a perú para pasar la navidad y el año nuevo con mi familia después de 15 años voy a poder pasar una fiesta navideña una fiesta pero una reunión familiar navideña diferente de hecho diferente porque por la pandemia no se puede hacer ninguna fiesta y nada solo una comida con mi familia bueno eso es lo más importante no de pasar tiempos con la familia allí y nada estoy súper emocionada ya tenemos las maletas allá listas se ve christie mi mochila está por aquí la mochila de christie está aquí al lado estamos esperando son las creo que son las 7 y 20 de la noche en nuestro avión sale como las 11 y 50 o sea que tenemos que salir aquí aproximadamente en 30 minutos para irnos al aeropuerto del john f kennedy que más o menos toma 30 minutos en taxi o menos algo así si es que no hay tráfico pero con tráfico como 20 a 30 minutos nada no he dormido muy bien por eso se ven mis ojeras pero estoy emocionada de pasar tiempo con mi familia voy a poder grabar un poquito más en el aeropuerto que nos vemos en el camino y también la reacción de mi familia hola amigos ya estamos aquí afuera esperando al taxi a nuestro uber tenemos nuestras maletas listas aquí ir a perú nos vemos en perú bueno primero vamos a ir al aeropuerto así es que vamos a disfrutar un poquito del del calorcito porque mire cómo está aquí hay mucha nieve está súper resbaloso mucho frío algunos carros todavía tienen nieve por allá estamos esperando nuestro llamado para subir al avión está súper confortable aquí listo para ir a perú pan con chicharrón sí juan jose prepara el pan con chicharrón pero vamos a ir a sorpresa mi familia no sabe que vamos a ir de sorpresa nadie sabe mi sobrino me va a esperar en el aeropuerto en el aeropuerto en lima perú para recogernos y él piensa que una amiga mía es a quien va a recoger pero no sabe que somos nosotros all areas within the terminal es una sorpresa para ellos también estamos listos para salir al avión, tenemos que hacer la alimina aquí, proteccionando los clientes con nuestros mascarillas, doble máscara Nuestro vuelo se retrasó, ya son casi la una de la mañana no, son las 12 y 30 de la medianoche y aún seguimos aquí sentadas después de dos horas así como luce cansada ella es la chifra sirenita la gente está haciendo su fila para ingresar a abordar el avión, nosotros también sentados aquí en un calzado y toda la gente con su protector facial finalmente ya estamos abordando el avión, vamos a subir el avión que está por allá no hay recompensa, es cherno recolazando, deber de haber lesionado ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Finalmente estamos en Perú Finalmente aquí en Perú con Cristi Finalmente en Perú y una sorpresa por Christmas ¿Ya? ¡Bienvenido! 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 ¿Se ven, mamita? ¡Si, mamita! ¡Si! Para allá dice ¡Mar! Hola Juanjo. ¿Quién es Sandra? ¿Por qué no sé mi nombre? No, vamos por allá. Ah, déjame. ¿Ustedes? Juanjo, ¿por qué? Sí, mi hija me dijo. La crisis me dice, finalmente estamos en Perú. Aquí está el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Llegamos para festejar Christmas, Navidad, Año Nuevo con mi familia después de 15 años festejar aquí en mi país. After 15 years, nena. Wow. Juanjo está allá, está pagando los tickets y nada, vamos a sorprender a mi mamá ahora. Ahora vamos a hacer una sorpresa para mi mamá. Sí, pero es un poco cool. Mi mamá, mi mamá, mi papá, mi papá.